¡Suscríbete al canal! Agregamos a medio kilo de almidón de mandioca, añadimos sal a gusto, ya hay por una cucharada, 3 cucharadas de leche en polvo trébol, 100 gramos de grasa o margarina y comenzamos a mezclar desde el medio, unimos todo, ñambo y apora. Agregamos 300 gramos de queso paraguay trébol, ya no hace falta agregar leche porque nuestra masa está bien húmeda. Comenzamos a amasar, ñamá, sácatú por parte, con paciencia, por 10 minutos cada tanda. Juntamos y amasamos todo ñambo y apaité y hacemos un bollo grande. Preparamos queso muzarela trébol para el relleno, unos 150-200 gramos aproximadamente. Cortamos en cubitos. Aplastamos un poco de masa y rellenamos con queso muzarela y así vamos haciendo hasta terminarlas y paja bebé. A mí me salieron 9 chipas bien grandes, tú y ya ponaba. Rallamos y espolvoreamos un poco de queso holanda trébol o queso rallado por encima y ariete y vamos al horno. Horno a 250 grados por 15 minutos máximo magia. ¡Listas las chipas! Ayepa y morá, qué lindas y coloridas quedaron. Y cómo se hincharon, crecieron ovu morá. Ahora vamos a probarlas. ¡Mmm! ¡Qué deliciosas! Un manjar maravilloso realmente. Súper fácil y sin muchas vueltas. ¡Hetereíma! ¡Neya ponte mábara! ¡Yauhan mua la jeba shangiru cuera! Para comer lo más delicioso.